Así despidieron la tarde de este domingo 28 de noviembre a la agente de la PNC María Angélica Reyes de Ayala, quien fue víctima de un supuesto feminicidio perpetrado por su esposo Freddy David Ayala, quien también era policía y según la versión oficial se habría quitado la vida después de dispararle a su esposa. Al sepelio en el cementerio general de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz, asistieron sus compañeros de trabajo, amigos y familiares y con una bandera sobre su ataúd le dieron el último adiós. El hecho ocurrido el pasado viernes por la noche es confuso. Familiares y vecinos han expresado sus dudas al respecto y las autoridades aún no brindan detalles de lo que sucedió. Continúa el proceso de investigación.